Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hola, bienvenidos a un programa más de Escuela Sabática Universitaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a aprender algo muy bonito sobre uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Hola, mi nombre es Dana Gutiérrez y es un honor estar aquí con ustedes. Tengo la dicha de estar con tres amigos aquí que me van a estar ayudando a repasar sobre esta lección. Y les quiero preguntar, ¿cuál es su rol en la familia? ¿Qué número de hijos son? ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Moreno García y en mi familia yo ocupo el tercer lugar. Hola, soy Norma Villegas. Soy la segunda hija de nacimiento, pero la favorita. Hola, yo soy Daniel Gutiérrez y yo soy el hermano mayor en mi familia de tres hermanos. Yo soy también la mayor, de hecho, de dos hermanas. Pues muy bien, antes de comenzar me gustaría empezar con una oración, ¿les parece? José Luis, ¿me ayudas, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Bondadoso Dios, gracias damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu cuidado. Amén. Bendíganos hoy y siempre. En Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de una de mis historias favoritas de la Biblia. A mí me gusta muchísimo este personaje. Es uno de los personajes con los que más me puedo identificar por el rango de edad, por el tipo de situaciones por las que pasó. Hoy vamos a estar hablando de José. Hemos estado hablando desde Abraham. Hemos venido viendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero entonces ahora vamos a entrar con José, uno de los doce hijos de Jacob. Sabemos que Jacob, ya lo platicamos, que Jacob tenía la preferencia entre sus dos esposas. ¿Sí recuerdan? Que Jacob amaba a Raquel, a Lea no tanto. Entonces, los hijos que tuvieron entre ambas, Raquel, ¿recordamos cuántos hijos tuvo Raquel? Dos. Dos hijos tuvo Raquel. Y el primero de esos dos hijos fue José, al hijo que más amó Jacob. Muchas veces entramos en este tema como relajo entre los hijos y los papás, de que ahí es que tu hija favorita es mi hermana menor. Pero este fue un tema más serio. Esto era más serio. Y si era muy evidente que era el favor. Sí, 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 sí. O sea, Jacob dejaba bien en claro que José era su hijo favorito. Vemos, no sé si me ayudas, José Luis. Claro que sí. A leer. ¿Tú ibas a leer algo del capítulo 37? Sí, fíjate que el capítulo 37, en el verso 4, 3 y 4, perdón, dice. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecía y no podían hablarle pacientemente. Es curioso, es interesante cómo Israel amaba y daba a mostrar ese amor. No es como un padre que diga, yo amo más a mi hijo, pero no hace nada por él. Él sí, yo amo más y hasta una túnica, te doy esto. ¿Y cómo representaba esa túnica, esa distinción? No era muy fácil en esos tiempos. Ahorita uno va y compra la ropa, ¿no? Pero en esos tiempos tener una túnica de colores, o sea, ellos tenían que hacer los colores y tejerla, le dio una túnica que representaba una distinción muy grande entre él y sus hermanos. Sí, fíjate que leí de la escritora Elena de Juárez en Patriarcas y Profetas que este fue un regalo imprudente. Dice, el imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica, como la que usaban las personas de distinción, les pareció otra prueba de parcialidad. Y pues a José le iba muy bien, pero pues a los hermanos no. Yo me imagino a un padre hoy en día, creo que una de las marcas más caras son las Gucci. Que a mí me compre algo del tianguis y se vaya y compre a mi hermano algo de Gucci. Es algo así. Pero no hay preferido en la familia. Yo soy tu hijo también. Sí, 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 sí. Creo que la envidia o el coraje de los hermanos era muy notorio y era muy, hasta cierto punto, muy justificable. Sí, hasta cierto. Sí, porque muchas veces escuchamos la historia así como que, ay, pobrecito José. Porque, pues sí, pero era culpa también del papá. O sea, los hermanos también veían esa distinción fea. Nos estaba contando también que, perdón, que tenía algo que ver el carácter de José, la razón por la que lo odiaban tanto. Sí, José tenía una inclinación natural a escuchar las historias que su padre le contaba y la forma maravillosa como él se había manifestado en su pueblo. Y él se deleitaba en obedecer los mandatos de Dios. A diferencia de sus hermanos, le preocupaba muchísimo el comportamiento de ellos. Y a veces, pues, imprudentemente, porque quiere reconocerlo, iba y le contaba a su padre las malas acciones de sus hermanos. Esto que hacía separaba más y polarizaba la relación entre él y sus hermanos. Y entonces, dentro de todas las cosas que le contaba su papá, José tiene dos sueños. No sé si recuerdan. Los sueños de las gavillas, donde veía que las gavillas de sus hermanos se postraban ante su gavilla. Que esto representaba dos cosas, ¿no? Primero, la forma literal, que en algún momento sus hermanos se iban a postrar ante él. Pero también lo que representaba a las gavillas era lo del trigo, lo que ellos comían. Él les estaba dando a entender que en algún momento sus hermanos iban a depender económicamente de él, él siendo menor que ellos. Mucho menor. O sea, todos esos diez hermanos, dependiendo del hermano chiquito, no sonaba bien, ¿no? Y entonces vemos que este enojo, estos celos, esta envidia empiezan a crecer cada vez más dentro de los hermanos y empiezan a maquilar una manera de matar a José. Sabes que a mí me impresiona como el relato bíblico en Génesis 37, 37, 4, dice al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos lo aborrecían. La raíz etimológica de aborrecer es alejarse con horror. O sea, no era un simple coraje, una envidia pasajera. Era un odio acérrimo. Sí, o sea, que llegaron al punto de querer matarlo. Entonces se ponen de acuerdo y seguimos leyendo que en ese mismo capítulo 37 dijeron que lo iban a matar, pero entonces Rubén los detiene, ¿no? El mayor. El mayor, ajá. Rubén siendo el mayor los detiene y le dice, ok, no lo vamos a matar con nuestras manos, mejor vamos a aventarle a la cisterna. Y ahí, a ver qué pasa. Yo me imagino que, porque Rubén regresa, no sé si recuerdan. Sí, 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 claro. Rubén me imagino que quería venir en algún momento a sacarlo, ¿no? De la cisterna. Ese es el versículo 29. Después Rubén volvió, 37, 29, volvió a la cisterna y al no hallar dentro a José rasgó sus vestidos. Porque a Judá ya se le había ocurrido una mejor idea. Ajá. Pasa un grupo de... La caravana de mercaderes que definitivamente fue gracia de Dios. Porque a Judá se le ocurrió la idea gracias a que vio la caravana, ¿no? Y el pozo también. Qué casualidad que estaban cerca de una cisterna vacía. Sí, es cierto. O sea, Dios siempre estuvo ahí a pesar de que los hermanos querían dañar a José. Dios siempre lo protegió de alguna manera. Entonces los hermanos venden a José, a los mercaderes, a dejarlo a su suerte. Perdón que me interrumpa, pero es interesante esta parte. Los hermanos no comprendían el cuadro que ellos también representaban. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, en el verso 9, dice, Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. La palabra los patriarcas. O sea, tenían un estatuto alto. Claro. Pero cuando entra la envidia, cuando corroe la envidia en el corazón, ya no ves tu estatuto. Ya no ves lo importante que eres. Te enceleses. Tenselas por esa persona. Así es. Es una historia definitivamente muy interesante, pero vamos a hacer una pausa, así que por favor quédense con nosotros para seguir aprendiendo sobre José. La expresión hebrea que usaron los hermanos de José para calificarlo irónicamente es Baal a Halomot, que se traduce como soñador, o literalmente significa experto en sueños. José representa a la persona justa por excelencia. Sobrevive al crimen, el engaño y la violencia. Dios frustra los actos de maldad y las trampas dirigidas a José y las utiliza para cumplir sus designios. De hecho, Dios convierte todos los actos iniquos en oportunidades para favorecer a José. En cada oportunidad, José sale mejor, ya sea de la cisterna, de la esclavitud, de la cárcel o en la corte del faraón. La bendición de Dios sobre José no es solo para su propia felicidad. Mediante José se cumple la bendición que Dios le dio a Abraham. Por intermedio de José, no solo la familia de Israel, sino también todas las naciones serán bendecidas y salvas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir con la historia. Aquí la Biblia hace una pequeña interrupción, entre comillas, porque sigue la historia cronológica de José y de su familia. En el capítulo 38 leemos la historia de Judá y Tamar. ¿Nos puede explicar más o menos cómo va esta historia, Profita? Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá, pero lamentablemente muere sin tener descendencia. Se casa con, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Se casa con el siguiente, pero también por su perversidad muere sin tener descendencia. Lamentablemente estos hijos habían heredado la perversidad de su padre y la garantía, o más bien debía casarse con el siguiente hijo, pero era muy joven, en un temor que también muriera pensando que Tamar estaba maldita y por eso morían todos sus hijos. Se le priva, pero ella echa mano de una estrategia quizá no bien vista. Sin embargo, vemos en el relato, capítulo 38, verso 29, 26, perdón, que cuando ella queda embarazada de su suegro, cuando Judá los reconoció, Dios dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Selá. Él había faltado a la ley por preservar la vida de su hijo. Y por fortuna, gracias a Dios, a través de esta concepción se mantiene, ¿verdad? La línea de donde vendría el Salvador del mundo. Son caminos que nos parecen extraños, pero que el Señor siempre condisciende con sus hijos y lo torcido, Él busca la manera de enderezarlos. Sí, pues podemos tener una lección de esto. La descendencia de Jesús, a raíz de toda esta historia, de este cuadro, podemos ver que de aquí viene la descendencia de Jesús. Y no podemos ver que venga, la descendencia de Jesús es interesante. Todos nacemos con nacer en familias importantes, con prestigio. Por eso quisiéramos, ¿no? Que mi padre, que mi abuelo era español o francés, quisiéramos presumir el linaje. Pero nos tocó nacer en México y defender que somos mexicanos. Así es. Jesús viene de un linaje así, de un linaje trascendental. O sea, primero de este cuadro, pasamos con Ruth, pasamos luego con Raab. Y así suciadamente va la historia. Una prostituta, Raab, digo, por los amigos que no han oído la historia. O sea, es interesante cómo la descendencia de Jesús, desde donde viene, y cómo este cuadro tiene una trascendencia para nuestra propia salvación en estos días. Solo quiero leer lo que dice Mateo capítulo 1, versos 5 y 6. Que dice, Salmón engendró a Raab, a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed de Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a la que fue mujer de Urias, el Salomón. Vemos la historia, o sea, ¿desde dónde viene Jesús, su descendencia? Sí, que David y Bechabé tampoco son una historia tan bonita, ¿no? Todo lo que implicó asesinato, adulterio. Y aún así Dios tomó todo eso y por su gracia terminó. O sea, de ahí viene Jesús, de ahí viene el Mesías. Así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia, transformó este mal en bien, también va a salvar a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Qué bonito, ¿no? Un buen pensamiento. Regresamos entonces con José. José es vendido. Algo que me gustaría leer antes de seguir. Sabemos que José pasa por el desierto. La escritora Elena de White, en su libro Patriarcas y Profetas, dice que cuando José iba caminando y voltea hacia las colinas, ve a las tiendas de su padre, ve a su familia. Va caminando en la caravana. En la caravana, ajá, donde lo vendieron. Entonces le entra ese temor, esa desesperación de que probablemente no va a volver a ver a su familia. Pero entonces todos esos pensamientos de dolor se dirigen a Dios. Empieza a recordar todas las lecciones que le había enseñado a su padre sobre ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de su padre, pero que él todavía no había adoptado como su Dios. Y dice así, Todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado. En ese momento, ese momento en el desierto es donde José decide, ese Dios del que he escuchado va a ser mi Dios. Mi vida va a estar en sus manos. Y gracias a que José hace eso, Dios lo bendice. Y entonces, estando ya en Egipto, cuando llega a Egipto, lo venden como esclavo a Potifar, uno de los oficiales del ejército de Egipto. Entonces vemos cómo José empieza a prosperar. José me imagino que empezó como esclavo, ¿no? O sea, cargando, limpiando. Pero Potifar ve que es tan bueno que lo pone como mayordomo de su casa. Pero hay algo que nos estaba contando el profe Dani. Sí, es algo importante porque cuando leemos la historia de José o recordamos la historia de José, siempre pensamos en que, bueno, él es que él era un muy buen administrador, era muy inteligente, además era guapo, o sea, no le faltaba nada. Pero es interesante como el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 2 y 3, dice, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo, vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Es decir, todo era consecuencia del poder de Dios en su vida, de ese compromiso que él había hecho con Dios. Y de hecho, estoy usando la palabra Jehová. Si ustedes recordarán en una lección anterior, en un estudio anterior, Jehová es la palabra de para referirse a Dios como un Dios cercano, un Dios personal. Entonces, cuando tenemos algo para dar al mundo es por la gracia de Dios y que Dios esté con nosotros, es lo que va a producir eso, no por nuestras propias fuerzas. Y claro, como mencionábamos hace ratito también que platicábamos, no solamente estaba Jehová con José y José lo sabía, sino que la gente lo miraba, como le dice el texto. Potifar vio que Jehová estaba con José, miraba a todos los esclavos, pero el único que miraba con el que estaba Jehová era con él. Eso es muy interesante. ¿Cuántas veces preguntan si Jehová está con nosotros? Y ven en nosotros ese reflejo. Es cierto. Pero pues no todos rosas, ¿no? En algún momento, como había mencionado el profe Dani, José, la Biblia dice que José tenía un hermoso semblante. Entonces, la esposa de Potifar se fija en él y lo quiere obligar a que se acueste con ella. Pero José, si alguien me puede ayudar a leer Génesis 39.9, por favor. Dice, él contesta de la siguiente manera. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este mal y pecaría contra Dios? Qué importante que no fue que dijo cómo le haría yo esto a Potifar. Se fue directamente, ¿cómo voy a pecar contra Dios? El compromiso lo tenía de verdad. Entonces, Potifar, cuando la esposa, la esposa obviamente se enoja por la humillación que acababa de sufrir, le dice a Potifar y Potifar lo mete a la cárcel muy probablemente sospechando que pues, él ya sabía, como estábamos diciendo hace rato, él conocía a José, sabía que Jehová estaba con él. Probablemente él se imaginaba que algo no cuadraba en la historia de la esposa de Potifar. Y lo meten a la cárcel, pero incluso ahí en la cárcel, Dios seguía con él. Él empieza a prosperar y se vuelve incluso administrador de la cárcel. El carcelero no tenía que hacer nada, él dejaba que José hiciera todo. Entonces, me gustaría pasar aquí a la pregunta al experto. Le queremos hacer la siguiente pregunta que dice así. Comparando a José con Daniel y Jesús, ¿cuáles son los puntos en común? ¿Cómo revelan José y Daniel a su manera? ¿Aspectos de Jesús? En la Sagrada Escritura nosotros encontramos historias de personajes muy interesantes como la historia de José, la historia de Daniel y desde luego la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los puntos que ellos tres tuvieron en común? Nosotros tenemos que entender que una de las cosas que tuvieron en común es que los tres vivieron en mundos extraños. José, por ejemplo, estaba viviendo tranquilo en un lugar, en el campo y de pronto se lo llevan a Egipto donde tiene que vivir con todo lo que una gran ciudad ofrece, con lo que el imperio más grande de sus días ofrecía. Lo mismo le pasa a Daniel quien está viviendo en el palacio mismo del rey Nabucodonosor, el imperio que dominaba también en sus días. Daniel tampoco había nacido ahí, lo habían traído de Judea. ¿Y ahora qué con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, también el Señor Jesucristo tampoco era de este mundo. El Señor Jesucristo se tuvo que encarnar para venir a este mundo, un mundo cubierto de tinieblas, un mundo lleno de pecado, pero tuvo que venir para cumplir su misión. Cada uno de ellos cumple una misión. Cuando nosotros vemos la misión de José, José, por ejemplo, cuando vienen los hermanos y dicen bueno, es que ustedes me enviaron aquí pensando que se iban a deshacer de mí, pero no, yo vine con una misión divina. Lo mismo entiende justamente a Daniel y desde luego nuestro Señor Jesucristo ni se diga porque él cuando menciona cuál es su tarea mientras vino aquí al mundo dice bueno, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y José y Daniel nos recuerdan algunos aspectos increíbles de la vida de Jesús. Por ejemplo, Daniel nos recuerda la vida espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Daniel dice que oraba en todo tiempo, tres veces al día. El Señor Jesucristo de la misma manera incluso se pasaba noches en oración. Y José, desde luego la pureza de su vida. José nunca dañó su vida con todo aquello que se le pudiera acercar y lo que le invitara a dañar la imagen que él tenía delante de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, bueno, la Escritura es clara. Él se compadece de nosotros porque fue intentado en todo nuestro, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ojalá que nosotros podamos tener una vida semejante a la de José o de Daniel y desde luego semejante a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le agradecemos al Pastor López por esta respuesta a la pregunta. Me llamó mucho la atención y me gustó mucho la idea de que José buscaba agradar a Dios. A José no le importaba lo que la gente dijera, no le importó que su vida estaba en riesgo con lo de la esposa de Potifar, le importaba agradar a Dios, no pecar contra Dios. Siempre lo tenía presente. Ves que la mujer lo difama, va a la cárcel. Cualquiera diría, no vale la pena servir a Dios, pues mira, me va de mal en peor. Pero aún en la cárcel comienza a brillar, como nos habías puntualizado. Y cuando dos de los prisioneros tienen sueños, él nota su semblante de caído. Y en el capítulo 40 del verso 7 dice, ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. José les dijo, no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Una vez más, ponen en primer lugar a Dios. Y tenía claro que era Dios. Sí. Que no era él exactamente. Exactamente. Entonces, siguiendo con la historia, él interpreta los sueños y les dice al copero. Estaban en la cárcel por traición, porque se rumoraba traición. Al copero le dice que el sueño significa que él iba a regresar a servir al faraón y que el panadero lo iban a matar. Iba a perder la vida. Entonces, le dice al copero, cuando regreses, acuérdate. No te olvides de mí. Ajá, no te olvides de mí. Entonces, pasa exactamente como José les dice. El copero regresa con el faraón a seguir trabajando, pero se le olvida a José. José se queda en la prisión, creo que por dos años más. Es que dice el capítulo 40, que queda como, queda, sí, 41, perdón. 41, el primer versículo dice, aconteció pasados dos años que el faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río y procede a contarnos el sueño. Pasaron dos años después de que el copero sale de la cárcel. Entonces, el faraón tiene sueños y manda al llamar, cuando él manda a llamar a todos sus sabios y le ayudan, nadie le puede decir qué significa. Cómo le manda? Son dos sueños que Dios le manda, porque vino de Dios que significaba que era muy importante, que se lo mandara dos veces era que era muy importante. Entonces, el copero se acuerda que hay alguien que lo ayudó a él en la cárcel. Se le hacía dos años y manda a llamar a José. Entonces, José llega ante el faraón y el faraón le pide que interprete los sueños. Sí, podemos ver que realmente José interpreta el sueño, entiende, comprende. Y cuando el faraón le va a agradecer, me gusta la respuesta de José. Respondió José al faraón, no está en mí, o sea, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicio, ¿qué cosa? Al faraón. Yo no, yo no puedo, yo no sé. Pero al Dios que yo adoro, sí. ¿Cómo que hasta en ese momento, cuando vemos la historia del faraón, él era el dios, el monarca de su país? Él le dice, no sabes qué, mi Dios, mi Dios mío, dará respuesta al sueño tuyo. O sea, tú eres Dios, pero no tienes respuesta, pero mi Dios sí. ¿Y cómo se ve reflejado cuando José le da la sugerencia de que escoja a alguien? Como el faraón le dice en el versículo 39, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Le dice, o sea, ¿a quién puedo poner más que con quien está el espíritu de Dios? Faraón reconoce el poder de Dios gracias a que José le da esa gloria. Dios es lo que habíamos estado platicando en lecciones pasadas. Gracias a eso es que el faraón lo pone como segundo después de él. O sea, después de haber pasado por todo lo que pasó. Primero es vendido como esclavo, llega a ser mayordomo de la casa de Potifar, lo meten a la cárcel, lo pusen injustamente, lo meten a la cárcel, llega a ser jefe de los prisioneros y luego llega a ser gobernador de Egipto. Segundo después de faraón, que era lo más alto que podía tener alguien en el mundo. Sí, porque Egipto era la potencia, la potencia mundial. Entonces, ¿cómo Dios sabía para lo que lo necesitaba? A pesar de que pasó por todos esos problemas, todas esas aflicciones, Dios siempre supo qué iba a hacer y cada situación lo ayudó a él a aprender algo nuevo que lo iba a ayudar en el futuro cuando estuviera como gobernador. Sí, pues podemos rescatar de lo que hizo José en todo su trayecto, que él siempre enfatizaba, Dios, Jehová, yo no, Dios. Él siempre, aun cuando le fue a dar el sueño al faraón, lo que dijo, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Así es. Lo que el Señor va a hacer, tú no, lo que Dios hace. Eso es muy bonito. Y cómo el faraón comprendió o entendió hasta cierto punto al Dios de José. Tuvo una visión de quién era el Dios que José servía, que le dio autoridad y potestad a José. Porque conocía, tuvo una pequeña vislumbre de su Dios y pudo confiar en José a tal grado de decirle, ¿sabes qué? Tú eres el segundo después de mí. Nadie después de ti, solo yo, es mayor. O sea, nadie. Tú puedes hacer con esa tierra lo que tú, ¿qué cosa? Bien disponga. Eso es maravilloso. Cómo Dios actúa de un esclavo a un gobernante supremo de ahí, de una nación hasta cierto punto pagana, pero gobernante. Sí, sí, sí. Profe Dani. Yo sigo impactado con la humildad y el reconocimiento a Dios. En el estudio de la lección menciona, en el estudio de la Biblia menciona que cualquier persona que tenga talento, y eso nos incluye a todos, recorremos la parábola de los talentos, todos hemos recibido al menos un talento. Sí. Entonces dice, bueno, todas las personas que tienen un talento y que tienen éxito, así entre comillas, no deben olvidar que todo procede de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros perdemos ese foco, perdemos ese norte, es que empiezan a pasarnos cosas. Cuando creemos que es por nuestra capacidad o porque no los merecemos, sacamos a Dios de la ecuación y entonces nos empieza a ir mal. Yo creo que esa fue la clave de José, porque bueno, seguramente tuvo defectos. Lo vimos, de hecho, en su juventud, pero la Biblia no menciona muchos defectos de él. Y a mí me llama la atención porque siempre tuvo a Dios en primer lugar. Así es, así es. Y pues recordarles que Dios bendice cuando nosotros nos entregamos a él. Si nosotros estamos conscientes de que Dios es el que nos da, nos provee todo, nos va a ir bien. Así que los invito a que nos sigan acompañando en la Escuela Sabática Universitaria para que sigamos aprendiendo sobre las lecciones maravillosas que tiene Dios para nosotros. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!